No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele Pájaros de Portugal sin dirección ni alpiste ni papeles Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella Lejos del altar mayor, en el verero pobre tonde una botella Despójate, era allí, redín del alma de Nardo con camisa Devuélveme desde abril, se llamaban Abelardo y Eloisa Arcángeles bastardos de la prisa Alumbraron el amanecer muertos de frío Se arroparon con las deshacer el desvarío Tuyo y mío, de vuelta al hogar Que vacío deja la ansiedad Que vergüenza tendrán sus papás Sin alas para volar, profugos del instituto y de la cama Pájaros de Portugal, apenas dos minutos mala fama Luego la guardia civil, les decomisó el sudor y la sonrisa Las postales de estoril sin posada, sin escudos y sin risa Se llamaban Abelardo y Eloisa Bucearon contra el deberes y se llamaban Abelardo y Eloisa Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad Que pequeña es la luz de los faros Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad Que pequeña es la luz de los faros De quien sueña con la libertad